Hola chicos, soy Rouget, interpreto a Martín en Águila Roja. Nadie le ha visto la cara jamás. Los buenos secretos no se confían más que a uno mismo. Dime quién soy. ¿Quién soy? El vocabulario de la serie está también modernizado un poco. Lo curioso, por ejemplo, en los vestuarios. Mi vestuario es el que llevo toda la serie y no voy a llevar nada. O sea que mi madre, si quiere verme guapo o un poco tal, no va a poder ser ni con traje ni cosas así. Porque es curioso. Ahora, la marquesa, por ejemplo, cada capítulo lleva 3.000 vestidos diferentes y esas cosas. Y es curioso y gracioso. También piensas en cómo se vivía y cómo lo comparas todo. Y es chulo ver cómo éramos y a dónde hemos llegado. ¿Me cambiaría? No. Yo sin móvil, sin internet y sin una buena tele con una serie o un DVD o una película, creo que no. No soy persona. Es que el comisario no me pegue más, por favor. Y si me pega, pues que Martín lo aguante. Y nada, quedan cosas muy chulas de esta segunda temporada y de la tercera también. Me has dado un susto de muerte. ¿Estás bien? ¿Y esa herida? Me arrancaron la medalla de oro cuando nos atacaron. Era un regalo de mi tío. ¿Te duele mucho? No es la herida del cuello lo que me duele, Martín. No me gustan los extras. Si puedo ponerme yo y hacerlo yo, pues... Aparte también, pues... No voy a hacerlo siempre. Y no voy a poder decir que me subí a un caballo haciendo no sé qué o que he hecho un salto o que... Y digo, pues si lo puedo intentar y no me mato, pues vamos a probarlo. No sé si obsesionado es la palabra, pero sin querer ya como rutina, cada viernes por la mañana, actualizo el Facebook, actualizo el correo, actualizo no sé qué y voy corriendo a mirar la página de Aguilar Rojo para ver la audiencia. Te reto a descubrir el mundo de Aguilar Roja. El videojuego, creo que soy el primero que ha jugado de aquí, el que lo descubrió, la verdad, y no sabía nada del videojuego y, bueno, empecé a jugar y digo, mira, mira qué chulo, sin saber nada, sin saber quién salía ni nada. Y de repente entré en el almacén y digo, coño, ese de ahí creo que soy yo. ¿Sabes? Ese bicho de ahí creo que soy yo. Y tuve que llamar a corriendo a los amigos. Digo, registraros en esta página, entrar en el videojuego, empezar a jugar y entrar en el almacén. Y dice, vale, vale, estoy entrando, estoy entrando. Y estaba con el móvil y de repente me dicen, pero si eres tú. Y digo, bueno, vale, eso quiere decir que sí, que no me equivocaba. Es muy, muy curioso verte en un videojuego. Además que yo soy jugador de juegos de rol, Final Fantasy, soy... creo que es lo más. Más que ver la serie, que ya habíamos visto los capítulos, lo que fuimos es a ver el detalle de la serie. Queríamos ver el calzado que usaban los personajes, qué tipo de ropa, qué decorados tenían. Lo más complicado para la parte artística, la parte de diseño del juego, era la caracterización de personajes. Lo que nosotros consideramos que está gustando más del juego, creemos que es la... Por un lado la interactividad que hay con otros jugadores. No estás jugando con una máquina, estás jugando contra otras personas. Y por otro lado la fidelidad en los personajes y en los escenarios con la serie. Hola, un saludo a la página web El Referente. Soy Martín de Águila Roja.